Hola, pues hoy vengo con un vídeo sencillito y es que he empezado a dar clases como profe en Delana Sevilla Centro, os dejaré por aquí el enlace de su tienda online para los que no seáis de Sevilla y queréis echar un vistazo de lo que tiene y entonces me he encontrado con algunas alumnas que quieren iniciarse en las agujas circulares, lo primero es montar puntos, entonces voy a grabar un vídeo para enseñar a montar puntos con las agujas circulares, el método que voy a utilizar es el método de la hebra larga y para calcular, primero para calcular cuánta hebra debemos de dejar, yo lo que suelo hacer es, que normalmente siempre me sobra porque esto es como cuando haces macarrones que siempre echas un poquito más por si acaso y al final te sale una olla para 20 personas, pues voy a, lo que hago es girar 10 veces sobre la aguja y esto equivaldría a, o sea, si giras 10 veces equivaldría a 10 puntos, entonces pongámosle, vale, no lo voy a, no lo voy a hacer porque como para la muestra me da igual los puntos que monté, pero pongámosle que esto me ha dado para mis 10 vueltas, si necesito echar 80 puntos, pues lo que suelo hacer es, de aquí ya llevo 20, 30, 40 y así hasta que consiga el total de los hilos, pues voy a empezar a montar puntos, vale, para ello cogemos, voy a coger este trozo, la hebra, la que queda suelda, que no viene del ovillo, la dejamos para acá y esta es la que viene del ovillo, la dejo para acá, vale, entonces, ahora cojo, agarro la hebra con estos dos o tres dedos, vale, la paso rodeando el pulgar y la paso rodeando el índice y la vuelvo aquí atrás, vale, me quedaría un triángulo, me quedaría un triángulo así, mira, ahora cojo mi aguja la tengo un poco floja, tenemos el triángulo, este cabo es el que viene del ovillo, el de allí es el que viene del, o sea, el que queda sueldo y ahora empiezo, meto la aguja por aquí debajo y estiro, vale, y me quedaría una cosa así, ahora la aguja la paso por aquí debajo me voy hacia el otro lado, por abajo y ahora este hilo que estoy cogiendo lo saco por aquí suelto el pulgar y vuelvo, se la tiro y ahora vuelvo a coger hilo para hacer esta postura, vale ya tienes aquí dos puntos montados cojo por aquí abajo rodeo este y cojo por abajo y lo saco por aquí suelto el pulgar y estiro vale cogemos por aquí por aquí lo saco por aquí y estiro y así iríamos montando nuestros puntos vale voy a montar unos cuantos de puntos para terminar lo que sería para cerrar una vuelta y os explico cómo cerraría una vuelta en circular ya tengo todos mis puntos montados y ahora vamos a cerrar la vuelta como el cable que tengo es más largo que lo que tengo tejido pues lo reubico en el cable si tuviéramos un cable más pequeño o unas agujas cortas pero como no pues vamos con el mail vale tengo ya posicionado mis puntos vale tengo posicionado mis puntos vale hay que tener cuidado de que no se haya rizado por ningún lado es decir que todo sea continuación vale no sé si se ve bien tienen que estar todos los los nuditos de abajo mirando para adentro y que no se haya volteado ninguno de estos vale si el patrón que vas a tejer tienes que montar 80 puntos pues tendríamos que montar 81 es decir siempre tenemos que montar un punto extra para cerrar porque al cerrar el circular vamos a perder un punto entonces siempre tenemos que montar un punto más del que nos pide el patrón vale y entonces ahora lo que hacemos es este punto de esta aguja lo pasamos hacia esta a ver voy a intentar editar el vídeo tanto para adiestro como para zurdo entonces ahora mismo esta es mi aguja izquierda y esta es mi aguja derecha pero si estáis viendo el vídeo para zurdo pues será al revés vale pasamos de la que tenemos perdona de la que no tienes ningún tipo de cabo pasas ese punto hacia aquí vale y de la que tenemos el cabo pues ahora cogemos el primer punto de esa vuelta que sería el segundo que tenemos en la aguja vale y lo pasamos por encima de este primero que acabamos de pasar vale con cuidado y lo pasamos y lo soltamos o sea este que acabamos de pasar lo que hace es rodear el el primer punto que pasamos a la aguja de al lado y ahora tiramos bien aquí colocaríamos que no me he cosido yo aquí colocaríamos un marcador y este sería sería nuestro inicio de vuelta ¿vale? entonces ahora tocaría tocaría tejer ¿vale? como yo soy diestra esta es mi mano izquierda el hilo lo tengo en mi mano izquierda cuando estéis viendo el vídeo en la parte de los zurdos esta será vuestra mano derecha ¿vale? entonces para tejer tejemos el primer punto el segundo punto y así ya iríamos tejiendo del derecho o como nos pida el patrón toda nuestra vuelta ¿vale? vale pues voy a empezar a montar puntos ¿vale? para ello cogemos voy a coger este trozo la hebra la que queda suelta que no viene del ovillo la dejamos para acá y esta es la que viene del ovillo la dejo para acá ¿vale? entonces ahora cojo agarro la hebra con estos dos o tres dedos ¿vale? la paso rodeando el pulgar y la paso rodeando el índice y la vuelvo aquí atrás ¿vale? me quedaría un triángulo me quedaría un triángulo así mira ahora cojo mi aguja la tengo un poco floja tenemos el triángulo este cabo es el que viene del ovillo el de allí es el que viene del o sea el que queda suelto y ahora empiezo meto la aguja por aquí debajo y estiro ¿vale? y me quedaría una cosa así ahora la aguja la paso por aquí debajo me voy hacia el otro lado por abajo y ahora este hilo que estoy cogiendo lo saco por aquí suelto el pulgar y vuelvo la tiro y ahora vuelvo a coger hilo para hacer esta postura ¿vale? ya tienes aquí dos puntos montados cojo por aquí abajo rodeo este y cojo por abajo y lo saco por aquí suelto el pulgar y estiro ¿vale? cojo por aquí por aquí lo saco por aquí y estiro y así iríamos montando nuestros puntos ¿vale? voy a montar unos cuantos unos cuantos de puntos para terminar lo que sería para cerrar una vuelta y os explico cómo cerraría una vuelta en circular vale ya tengo todos mis puntos montados y ahora vamos a cerrar la vuelta como el cable que tengo es más largo que lo que tengo tejido pues lo reubico en el cable si tuviéramos un cable más pequeño o unas agujas cortas pero como no pues vamos con el maillot vale tengo ya posicionado mis mis puntos vale el hilo quedaría acá vale tengo posicionado mis mis puntos vale hay que tener cuidado de que no 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 se haya rizado por ningún lado es decir que todo sea continuación vale no se si se ve bien tienen que estar todos los los nuditos de abajo mirando para adentro y que no se haya volteado ninguno de estos vale entonces si el patrón que que vas a tejer tienes que montar 80 puntos pues tendríamos que montar 81 es decir siempre tenemos que montar un punto extra para cerrar porque al cerrar el circular vamos a perder un punto entonces siempre tenemos que montar un punto más del que nos pide el patrón vale y entonces ahora lo que hacemos es este punto de esta aguja lo pasamos hacia esta a ver voy a intentar editar el vídeo tanto para diestro como para zurdo entonces ahora mismo esta es mi aguja izquierda y esta es mi aguja derecha pero si estáis viendo el vídeo para zurdo pues será al revés vale pasamos de la que tenemos perdona de la de la que de la que no tienes ningún tipo de cabo pasas ese punto hacia aquí vale y de la que tenemos el cabo pues ahora cogemos el primer punto de esa vuelta que sería el segundo que tenemos en la aguja vale y lo pasamos por encima de este primero que acabamos de pasar vale con cuidado y lo pasamos y lo soltamos o sea este que acabamos de pasar lo que hace es rodear el el primer punto que pasamos a la aguja de al lado y ahora tiramos bien aquí colocaríamos aquí colocaríamos un marcador y este sería nuestro inicio de vuelta vale entonces ahora tocaría tocaría tejer vale como yo soy diestra esta es mi mano izquierda el hilo lo tengo en mi mano izquierda cuando estéis viendo el vídeo en la parte de los zurdos esta será vuestra mano derecha vale entonces para tejer tejemos el primer punto el segundo punto y así ya iríamos tejiendo del derecho o como nos pida el patrón toda nuestra vuelta vale yo estoy más cómoda voy a seguir tejiendo mientras sigo tejiendo para que vayáis viendo os voy a contar yo estoy más cómoda con la hebra súper pegada a a mi dedo vale no suelo tejer con la hebra así pero sé que hay gente que se siente más cómoda estirando estirando el dedo y tejiendo así vale yo lo cojo más pegadito porque es como me siento cómoda esto ya como cada cada quien se sienta cómoda vale pues pues nada así continuaríamos tejiendo toda nuestra vuelta pues ya está espero que que os haya gustado que os sirva y probablemente se vengan más vídeos básicos de aguas circulares así que ya sabéis si os ha gustado deditos arriba y si queréis quedaros pues darle a la campanita para suscribiros nada hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.